¡Uh, uh, uh, uh! Chignahuapa, en el lugar de la eterna Navidad, es un pueblo mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Su producción de esferas hace de sus habitantes orgullosos artesanos que han llevado el sustento a sus hogares de generación en generación gracias a esta práctica. La técnica es la del vidrio soplado, que se puede ver en los más de 407 talleres que hay a sus alrededores y principalmente en el Castillo de la Esfera, que es una fábrica que lleva 24 años operando, generando así fuentes de empleo para más de 600 familias chignahuapenses que trabajan todo el año en dicha producción y que ofrecen recorridos a los turistas que los visitan. Nos visitan más que nada de la Ciudad de México, Ciudad de Puebla, de lo que es Veracruz y algunos lugares, bueno, de los estados de toda la República. Sin costo alguno es completamente gratuito, lo que nos interesa es que vengan a visitar nuestra magia de nuestros artesanías. Parecería que es una tarea fácil, pero no. Los artesanos emplean toda su habilidad y talento para lograrlo, además de que su trabajo les ha traído satisfacción y felicidad a lo largo de toda su vida. El proceso es de un tubo de vidrio sacar el bulbo y así fabricar cualquier tipo de esfera. El gusto es mucho porque de aquí sacamos para mantener a nuestra familia. La creatividad no se limita solo a la realización de esferas, también se pueden encontrar otro tipo de manualidades. Ahorita estás haciendo un muñeco de nieve, pero ¿qué más haces? Ah, pues hacemos diferentes muñecos, está el Santa Claus, está la señora de Santa Claus, está el duende, la galleta de jengible, el reno, el pingüino. Y no solo las mujeres tienen la paciencia para pasar ocho horas de jornada laboral decorando esferas, también hay hombres que realizan con dedicación y esmero este oficio. Porque me gusta, la verdad me gusta mi trabajo como decorador, y hacemos de muchísimos modelos, pasa muchísima gente, nos aplauden y nos honoran toda la gente. O hacemos nacimientos, hacemos nochebuena, flor lujo, araña deslavada, flor nochebuena deslavada, hacemos en cantidad de modelos. Así que ya lo sabe, si usted está a punto de comprar los adornos navideños, no dude en visitar Chignahuapan, Puebla. Bueno, pues invitamos a todas las personas de los diferentes estados que nos ven, que se acerquen a Chignahuapan, estado de Puebla, y que nos visiten, que vengan a visitar el Castillo de la Esfera, y que vengan a conocer el proceso de todo lo que lleva un producto navideño, y aquí los esperamos. Con imágenes de Raúl Sánchez y Mauricio Estrada, reportó para Capital Media, Mariana Lozano.